Hola, hola. Les habla, como siempre, la profesora Mariel Sahil y hoy vamos a hablar sobre los virus hemorrágicos. Comencemos. Primero vamos a hablar sobre los arenavirus. Estos virus tienen características muy propias porque van a ver que son virus envueltos, pero que tienen una bissegmentación de su genoma, es decir, contienen dos genomas, uno ARN grande, que es de cadena sencilla y polaridad negativa, y un genoma más pequeño de ARN también, que es ambisentido, pero que es también pleomórfico. Cada uno está envuelto por una nucleocaxide individual, es decir, que esas nucleocaxides están separadas, envolviendo a cada uno de esos genomas, y contiene una envoltura donde van a estar las glucoproteínas de superficie llamadas G1 y G2. Algo particular que tienen estos virus es que contienen ribosomas en su interior que pertenecen a la célula hospedera y que de allí su aspecto arenoso, de allí su nombre, arenavirus. Dentro de las enfermedades más importantes que causan los arenavirus, vamos a tener la fiebre del asa y la coriomeningitis linfocítica que se transmite a los humanos a partir de unos roedores, que en este caso son ratones, que estén infectados con estos arenavirus. Cuando el humano entra en contacto con heces de estos roedores infectados, también pueden causar la muerte fetal en mujeres embarazadas y algo que es sumamente importante es que esta virosis es transmitida también a través de aerosoles, es decir, cuando por ejemplo se esté cortando la grama, esos aerosoles que salen de estar podando pueden infectar. Como es un virus de ARN, ya ustedes saben que se replica en el citoplasma. Y cuando maduran, como son virus envueltos, ya ustedes también saben que ellos van a salir de la célula por gemación. ¿Ok? Como dijimos, esta infección se encuentra en los roedores, por lo tanto podemos decir que es una zoonosis, donde el virus provoca una infección crónica en ellos, pero estos tienen bastante soporte o por decirlo de alguna manera, pues tienen una tolerancia parcial al virus, permaneciendo la infección sin causarle realmente una enfermedad alrededor. Y estos animales le pueden transmitir la infección a su progenie. La infección al humano entonces se puede dar por la exposición a aerosoles que estén contaminados con orinas, heces o tejidos infectados de estos animales, o también de manera directa si somos mordidos por un roedor. En Venezuela tenemos un arena virus importante que es el virus de la fiebre de guanarito. Llamada así porque fue en ese lugar justamente en donde se descubrió pues un brote. También se encuentran otros virus como el virus junín, virus machupo y sabia. Pero como les digo, en Venezuela el que nos interesa es el guanarito. El virus de guanarito es mantenido en la naturaleza, como ya les dije, por un roedor en este caso, por el Cigodontomis breviacuda, o mejor conocido como ratón de la caña de azúcar, el cual pues vive y establece su infección crónica y persistente, como ya lo habíamos dicho. Y esta enfermedad ataca principalmente a los agricultores, especialmente a los de sexo masculino, debido a sus labores en el campo. Y se caracteriza por la aparición de fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, malestar general. También puede haber dolor abdominal, diarrea, manifestaciones hemorrágicas y neurológicas. Los animales infectados van a eliminar el virus durante toda su vida a través de la orina, la saliva y sus heces. Y el mecanismo que está asociado con este tipo de infección parece estar relacionado con la depresión selectiva de los linfocitos T específicos para el virus, ya que se ha visto que, por ejemplo, en los animales hay ausencia de respuesta de los linfocitos T citotóxicos o de hipersensibilidad retardada contra el arenavirus infectante. Ahora vamos a hablar de los filovirus. Los virus Marburgo y ébola son los responsables de la fiebre de Marburgo y del ébola respectivamente. Estas son dos fiebres hemorrágicas altamente fatales. Los filovirus son virus de ARN de cadena sencilla en sentido negativo y son virus envueltos. Algo particular que tienen los filovirus es su forma porque ellos tienen una forma filamentosa y altamente pleomórfica. Imagínense que pueden medir de diámetro unos 80 nanómetros y de largo entre 300 a 14 mil nanómetros. O sea, son unos filamentos bastante largo. Tiene una simetría de tipo helicoidal y la envoltura se deriva de la membrana plasmática a consecuencia pues de la gemación que, como ya ustedes saben, todo virus envuelto obtiene su membrana a través de la gemación y así sale de la célula. Estos virus también son zoonosis y normalmente se adquieren a través de el pase de la infección en monos hacia los humanos. De hecho, el primer brote fue dado a un grupo de personas que manejaban monos africanos. Vamos a hablar ahora del origen y la distribución de estos dos virus. En el caso del ébola se descubrió por primera vez en el año 1976 cerca del río Ébola, en la República Democrática del Congo. Desde entonces, bueno, se han registrado brotes en varios países africanos, especialmente se registró uno muy importante en África Occidental. Luego el Marburgo se identificó por primera vez en 1967 tras brotes simultáneos en Alemania y en Serbia que fueron relacionados con monos que fueron importados de Uganda. Posteriormente se notificaron casos en varios países africanos, especialmente en Uganda y en Angola. En cuanto al reservorio y la transmisión de estos dos virus, se cree que el reservorio natural de ambos virus son los murciélagos de la fruta. Estos pueden infectar también a otros animales o a las personas que entran en contacto con ellos o con sus excrementos. La transmisión entre humanos también puede ocurrir y es cuando hay el contacto directo entre persona a persona, bien sea con los fluidos corporales de las personas infectadas o con la sangre, el sudor, la saliva, también con los vómitos y las heces. Por otra parte, si tenemos contacto con objetos o superficies que han sido contaminadas con el virus o, por ejemplo, como pudiéramos mencionar, la ropa, la sábana o algunas agujas, pues también es un método de transmisión. Entre los síntomas y las complicaciones podemos decir que los síntomas en ambos virus suelen aparecer entre el día 2 al día 21 después de la exposición y se caracteriza principalmente por fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, debilidad, náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. En algunos casos se puede producir una hemorragia interna o también externa que puede afectar a varios órganos y sistemas. Entre las complicaciones que podemos ver más frecuentemente son la deshidratación, el shock, la insuficiencia renal, la insuficiencia hepática y la insuficiencia respiratoria. De allí, pues, que hemos visto que en todos estos órganos hay altos títulos de virus cuando se hacen, pues, las bióxias post-morte. También la tasa de letalidad, pues, de ambos virus puede variar entre un 25 a un 90 por ciento dependiendo del tipo de virus. Y el acceso al tratamiento y, por supuesto, la respuesta inmunitaria del paciente también tiene mucho que ver. Vamos a hablar ahora sobre el diagnóstico y tratamiento. En cuanto al diagnóstico de ambos virus se basa en la detección, pues, de anticuerpos específicos o del material genético del virus en muestras de sangre o tejidos. Mediante pruebas de laboratorio en el caso de serología con ELISA, inmunofluorescencia y en el caso del material genético con PCR. En cuanto al tratamiento, no existe un tratamiento específico para ninguno de los dos virus. Solo vamos a tener un tratamiento que va a ser de sostén o de soporte que va a incluir, por supuesto, la rehidratación del paciente. Tenemos que controlar la fiebre, aliviar el dolor. Generalmente es necesario hacer la transfusión de sangre y el manejo de las complicaciones. Hasta los momentos no tenemos vacunas, ¿ok?, para estos virus. Se está haciendo lo posible, pues, los investigadores están tratando de sacar vacunas y antivirales para prevenir o tratar estos virus, pero hasta ahora no ha habido éxito. Cuanto a la prevención y el control, bueno, vamos a decir que la prevención de ambos virus se basa principalmente en evitar el contacto con los murciélagos o los animales infectados, así como con las personas que ya estén enfermas o que ya estén fallecidas por ese virus. En este caso se recomienda, por supuesto, el uso de equipos de protección personal. Las personas que tienen que manipular a estos cadáveres y a las personas enfermas tienen que usar guantes, mascarillas, batas, gafas para el manejo de los pacientes y de los cadáveres, como dije anteriormente. En el caso de los pacientes se debe aplicar el aislamiento, ¿ok?, y también rastreo de los contactos, porque toda persona que haya estado en contacto con ese enfermo puede ser un posible enfermo a futuro. También hay que desinfectar las superficies y, sobre todo, la educación sanitaria en la población que está, pues, propensa a este tipo de infección. Obviamente que se debe notificar a las autoridades sanitarias de cualquier sospecha o confirmación de cualquiera de estos dos virus para activar de manera inmediata las medidas de respuesta y de contención. Con una tasa de mortalidad bastante alta de 50 a 90 por ciento. Hay algo que debo mencionarle y es que aún no se conoce muy bien el mecanismo por el cual estos virus ocasionan estas hemorragias tan fulminantes en los pacientes. Y lo que sí se sabe es que existen evidencias de que el virus de Marburgo se replica en las células endoteliales vasculares con necrosis subsiguiente. Por otro lado, en el caso del ébola, se cree que se producen unas glucoproteínas que se sintetizan ya sea de forma secretada o transmembránica y donde la secretada va a interactuar con los neutrófilos para inhibir la activación temprana de la respuesta inflamatoria. Mientras que las glucoproteínas transmembránica se unen a las células endoteliales. Al igual que en el caso de los arenavirus, tanto en Marburgo como en ébola, es posible la transmisión de la enfermedad de persona a persona. Es decir, que se infecta la primera a través del animal, pero luego puede haber el contagio de persona a persona. Afortunadamente en Venezuela no hemos tenido casos de ébola ni de Marburgo. Sabemos que esto está más que todo confinado al continente africano, pero siempre debemos estar alerta porque en cualquier momento pudiera llegar. En la prevención de los filovirus se requiere una bioseguridad extrema. Generalmente para las personas que trabajan con estos virus pues tiene que ser de tipo 4. En cuanto a la sensibilidad, la infectividad de estos virus se va a suprimir por calentamiento a 60 grados centígrados por 30 minutos y por radiación ultravioleta y también por radiaciones gamma. Algunos solventes líquidos y desinfectantes como el cloro y el fenol pues también van a ser sensibles. Entre las manifestaciones clínicas que podemos ver existe pues fiebre, dolor faringio, mialgia, vómitos, diarrea, dolor abdominal, exantema, sangrado interno y externo, estado de shock y hasta que se produce la muerte. Y se han encontrado pues títulos altos de virus en hígado, vaso, pulmón, sangre y otro fluido, lo que quiere decir pues que es completamente sistémico. Ahora vamos a hablar sobre los antivirus. La infección por antivirus es una enfermedad viral que se transmite a través también de roedores infectados, igualmente a través de sus excrementos. Y existen tipos distintos de antivirus que pueden causar dos síndromes principales. El síndrome pulmonar por antivirus y la fiebre hemorrágica con síndrome renal. Entre las características del virus tenemos que los antivirus antiguamente pertenecían a la familia Bunyaviridae, ¿ok? Pero actualmente esa clasificación fue modificada y hoy día se conoce de la siguiente manera. Por ejemplo, los flebovirus y los antivirus fueron movidos a la familia Fenuviridae, que pertenece al orden de los Bunyavirales. Los antivirus tienen un genoma de ARN segmentado. La transmisión se da principalmente por la inhalación de aerosoles contaminados con orina S o saliva de roedores infectados. También puede ocurrir a través del contacto directo con estos fluidos o por la mordedura del roedor. O sea, como pueden ver, al igual que ocurre con los arenavirus. En el caso de las infecciones por antivirus, los síntomas suelen aparecer entre una y cinco semanas después de la exposición al virus. En el caso de el síndrome pulmonar por antivirus, se caracteriza por fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, náuseas, vómitos, dolor abdominal y tos. También se puede producir una dificultad respiratoria grave debido al edema pulmonar. La mortalidad que se observa en este síndrome puede llegar hasta el 40%. En el caso de la fiebre hemorrágica con síndrome renal, se manifiesta por fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, hemorragia, hipotensión y, por supuesto, alteraciones renales. Y en este caso, la mortalidad varía entre un 1 y un 15% según el tipo de virus. En cuanto al diagnóstico, bueno, se basa principalmente por la detección de anticuerpos específicos contra el antivirus, por supuesto en el suero o en el plasma del paciente, a través de pruebas serológicas como por ejemplo la ELISA. También se puede hacer a través de inmunofluorescencia. Otra técnica que también se puede utilizar es la reacción cadena de la polimerasa para identificar el material genético del virus en estas muestras de sangre o de tejidos. Tratamiento como tal no existe, un tratamiento específico para la infección por estos virus. El manejo principalmente se centra en el soporte respiratorio en estos pacientes y la estabilización hemodinámica y la prevención de complicaciones. Solo en algunos casos se puede administrar el antiviral ribavirina que ha demostrado cierta eficacia en el caso de la fiebre hemorrágica con síndrome renal, pero no en el síndrome pulmonar por antivirus. ¿Y cómo la podemos prevenir? Bueno, a través del control de los roedores y la higiene ambiental. Bueno, hasta aquí la clase de virus hemorrágicos. Recuerden que siempre deben ampliar la información a través de su bibliografía. Se les quiere. Hasta la próxima. Chao, chao.